pica pc pc citó esperamos tiburón de mierda me cago en la puta hola charpa como va soy churruneo estamos jugando a height and hold out h2o y bueno este es un nuevo juego de supervivencia que ha salido hace poco y que me llama mucho la atención porque es que la verdad que se parece mucho a ras se parece mucho a ras pero también se parece a hardware y también se parece a strain the team también se parece a strain the team porque a ver se parece a ras por el tema del mundo porque es un mundo apocalíptico es una especie de islas son muchas islas son muchos puntos de tierra pero no hay recetas no hay recetas en ese aspecto no hay recetas y se parece más a hardware porque no hay recetas se supone que todo está en el menú de crafteo y todo te lo tienes que hacer desde ahí la verdad es que no he podido jugar mucho sólo he visto un poquito no he visto un poquito y la verdad es que me parece interesante charpa me parece interesante digo pues vamos a jugar vamos a jugar y a ver qué pasa estos son todos los servidores que hay hay un montón y per water world me parece que empecé a ver en qué servidor empecé en este de aquí creo preparando sincronización a ver vale para adentro vale conectado vale vamos a ver vale si está el personaje que tenía yo cuando lo empecé pero vamos no hice prácticamente nada dice prácticamente nada bueno si le damos al menú de tabulación aquí se ve todo lo que hay y esto es todo esto son las cosas que se necesitan para craftear las cosas la batería de coche no son balas no son tornillos cilindro vacío lente esto son las estructuras puertas tal a ver esto por aquí esto son las armas vale que ya tenemos que tenemos los materiales para fabricamos un arpón a ver arpón crafteando y ya os digo el menú de crafteo se parece mucho al de hardware es hardware mezclado con ras es hardware mezclado con con ras y cuando empieza en la isla empieza con ropa empezamos con ropa todos empezamos con ropa la sombra y tal y el personaje se parece más a ras que a hardware es un mundo lleno de agua es un mundo petado de agua está petado hay un montón de construcciones por ahí que yo pensaba que sólo había construido la gente pero me parece que no que sólo a eso del juego se está dispuesto por el juego y está en alfa cerrada y la verdad es que no sé yo si irán actualizando se irán poniendo cosas me se ve bien pero creo que se podría ver un poco mejor a ver tenemos ya el arpón crafteado o no sí lo colocamos por aquí esto lo ponemos aquí vale esto es acero aluminio esto es sal y ya os digo empezamos con un trozo de pan con un martillo con una linterna y con esta barquita esta barquita hecha con palés que la ponemos en el agua y nos ponemos y nos podemos ir por ahí a ver vamos a aplicar esto de aquí con el martillo y nos vamos a dar una vuelta porque ya os digo no no he construido nada todavía no he hecho ninguna base no he hecho nada porque la verdad es que tiene su cosa a ver motoriza es verdad venga arrancamos y nos vamos en aquella pequeña isla de allí creo que hay más materiales no sé yo si vendrá gente por aquí porque el otro día me pareció no estoy seguro ver un avión por ahí porque me parece que también se pueden coger aviones también vi por ahí una lancha vi por ahí una moto acuática un overcraft vamos que me parece que se pueden hacer cantidad de cosas vale esto qué es a ver qué coño es esto ah esto es una furunace y la puedo usar y la puedo usar pero tengo wood plank pero lo suyo sería hostia hay un pavo aquí hay un tío y coño hace flotando era un admin al día a lo mejor qué coño hace ahí vale es un admin es un admin es un admin ya empezamos con los admin abuse ya me va a empezar a seguir cabronazo hostia me está disparando qué cojones pero qué qué polla pasa es un puto admin o un puto cheto de mierda joder si es que los chetos están en todos lados macho creo que hasta que nos está persiguiendo qué coño pasa y nos está persiguiendo creo joder pues sí que empezamos bien no nos van a hacer no nos van a dejar hacer nada nos está disparando el hijo de puta pero por qué nos dispara ese tío que es tonto qué pasa mira lo que se va volando por ahí vaya tela pues si de por sí sobrevivir aquí es complicado y chungo con chetos ya o sea con hacker empezamos de puta madre empezamos de puta madre aquí pues yo digo aquí lo que hay que hacer es mirar buscar materiales armadera buscar scrap metal también hay bolsas de basura por ahí tirada en el fondo del mar también hay cosas vale que hay un montón de construir de construcciones hechas polvo a ver eso que está en el fondo del mar porque hay que tener cuidado porque hay tiburones hay tiburones y también hay ballenas a ver igual si nos podemos meter un momento a pillar lo que vaya ahí a ver como primera toma de contacto tanto si la cagamos como si no mierda nos hemos caído vale vamos a bucear a ver salta y abajo vale vale para que tenemos scrap metal digamos con el martillo que es lo que viene de serie que es lo que viene de serie al empezar empezamos con ropa a la mano a nuestro barquito ahí vale arranca vale allí allí creo que hay más extra metal donde podríamos buscar un sitio va a empezar a hacernos la base o por lo menos sobrevivir un poco porque todavía no he descubierto cómo se come aquí no tengo ni idea sólo sé lo básico o sea sólo sé lo básico este juego es muy nuevo salió hace poco a ver nadie por aquí no nos venga a tocar los cojones o la arpón y la leamos parda o sea que a ver un poquito de scrap metal vale esto da hierro aluminio más hierro y esto es sal 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 piter sal piter la sal de piter joder vale arranca marcha trabajo no hay este es el mapa este es el mapa nosotros estamos aquí en esta isla de aquí y hay a ver una dos tres cuatro plataformas petrolíferas me parece que desde ahí se coge aceite o gasolina que no sé si se habrá que refinarla o no porque no tengo ni idea y me parece que es para el tema de vale esa la fornace de arte creo eso para refinar la gasolina y meterla en el en el inventario del raft a ver dónde podemos ir eso que hayáis un cacho de puente hecho polvo vale vale ahí está la plataforma petrolífera que yo creo que lo suyo sería hacerse una base o una casita cerca de en la plataforma más que nada por tener los recursos de aceite cerca yo que sé ahora eso que está flotando en el agua me parece que era un tronco porque también hay bolsa de basura para ir tirada para eso no sé lo que es me parece que ya se han hecho una casa ahí que no tengo ni idea de cómo se podrán petar las casas porque no tengo ni idea sólo me está dando vueltas por ahí recogiendo cosas y me parece interesante la verdad que el juego el juego pinta bien el juego pinta bien un juego nuevo se podrá sacar vale tendrán que estudiar las cosas vale son un tiburón eso que hay ahí vale tenemos tiburón ahí a ver gran metal yo no sé si esto aguantará o sea este barquito que ha llevado no sé si será para toda la vida eso que hay abajo pone gasolina y pone una ruedita una ruedita una ruedecita que no sé yo si será la resistencia o yo que sé vale eso es una base que se han hecho ya y eso es una base que se han hecho ya a los que haya gente vamos a acercar a ver como puñeta a ver poder pues si que lo han hecho grande no porque las bases creo que se pueden hacer solo en agua se pone pone primero los fundativos poner unas columnas y después te marcan las paredes y demás para esto no sé qué cojones pues han hecho aquí como una especie de embarcadero yo qué cojones es a ver entrar entrar igual no vamos a poder entrar a ver todo es cuestión de de mirar door tier 2 pero no se puede entrar porque es una mesa de investigación es esto esto es para hacerse la moto acuática y el raft o sea la moto acuática pide lo que es no hay suficiente recurso vale un motor tal mike es makeshift jet sky o sea esto para hacerse la moto acuática y esto es lo que te pide no vale 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 pero tenemos no necesitamos necesitamos la la forja y forja tenemos que hacer los lingotes y un montón de mierda vale ya hay un montón de scrap metal esperemos que no haya nadie por aquí no tengo ni idea coger un poco más de scrap metal a ver porque ya os digo esto es hardwall en cuestión de de que no hay receta y rush es una mezcla de rush y hardwall y también stranded deep también vale hay un tronco en medio del agua vamos a pillarlo a ver vale la marcha atrás la marcha atrás ahí que no sé cuánto coño nos va a durar el raft porque como nos quedemos sin raft estamos perdidos porque aquí ir andando esto es una auténtica movida vale eso no sé lo que es para que hay madera hay hay basura a ver madera vale madera en bruto esto es madera en bruto vale aquí está la bolsa de basura a ver si la podemos pillar a ver que hay aquí a ver no recuerdo lo que daba esto a ver a ver pica vale eso era tela eso no sé lo que era cinta aislante eso que eso no sé lo que es eso no sé lo que es eso no sé lo que es vale se oye algo vale me parece que va a petar nuestra a no es un puto avión me cago en la leche puta dónde va ya se ha creasteado un avión madre mía es imposible pero ya creastea tan pronto joder con los chetos estar eso no sé qué coño era tenemos una batería también vamos a ver qué cojones podemos hacer con lo que tenemos estoy probándolo el otro día muy poquito muy poco muy poquito más o menos para ver cómo iban las cosas para no ir perdido por ahí más bueno más perdido de lo que estoy ahora porque no te vuelques porque siempre que se empieza un juego de este estilo hasta que más o menos cogen la dinámica y tal siempre va un poco perdido vale eso que es es una mierda de una caja de suministro y aquí que es esto hermetic box 44 clavos ya pues tiene que venir de puta madre para algo vale scrap metal pues yo no sé si esto durará para siempre si se petará no tengo ni idea no tengo ni idea no tengo ni idea charpa joder a ver una pequeña islita allí que si nosotros la hemos visto y parece interesante otros también lo habrán podido ver y qué pasa porque se puede complicar las cosas y si se complica las cosas pues tenemos un arpón no tenemos nada más o sea no tenemos armas de fuego ni tenemos nada o sea vamos con un martillo o sea con un martillo eso es un tío lo que hay ahí eso que vamos a llegarnos ahí si nos podemos empezar a hacer una base chiquitita por aquí nos la hacemos y ya está a ver aparca ahí he visto algo ahí arriba a ver scrap wood venga vale más madera vale salen listones y madera en bruto ahora veremos lo que podemos craftear con todo esto a ver aquí hay más madera vale a ver a ver esto es waterwall tío esto es waterwall a tope vale porque está todo lleno de agua simplemente hay porciones de tierra por ahí ostias que pedazo de base se han hecho ya no joder eso que el juego salió hace poquísimo vamos salió hace poquísimo vale pues entonces a ver si nos podemos ir a esa pequeña isla de ahí y si no hay nadie a ver si podemos empezar a construir algo bueno tampoco es plan de ir por ahí sin nada a ver vale ya hay algo en el agua ese es basura lo pillamos porque la basura se encuentra en trozos de tela hemos encontrado un motor un motor de coche vale y la mesa de esa de investigación creía que no había mesa de investigación pues si que hay si había una para hacerse la para hacerse la la lancha a ver aquí hay más basura frena frena ay venga a ver que coño hay aquí dale dale eso no se lo que es eso es tela estargan eso que no se que mierda es otra batería más tela ya está ya ni nada más a mirar el borde del mapa porque me parece que si te salías del borde del mapa me parece que morías como en el h1 o sea que no que no podemos salirnos del borde del mapa vale eso es una casa lo que hay allí tiene que ser que estemos al menos cerquita de la plataforma de petrolífera pues si tenemos que coger aceite pues igual podemos llegar mucho mejor pero claro a ver donde coño nos podemos poner como primera toma de contacto que no se nos pete el raft por favor vale a ver si podemos ponernos por aquí hay muchos recursos la verdad por aquí no hay mucha cosa ahora que ya parece más grande pero esto está más escondido o donde nos podemos ir vale por ahí igual no o si a ver mapa estamos casi en el borde una islita de estas de por aquí nos podríamos poner y por lo visto creo que que cuando nos desconectamos pasa como en el hardware que el cuerpo desaparece no se queda como en ras eso en parte hombre no es muy realista que digamos porque es como si te desconectaras de matriz o sea que tu cuerpo se va pero también hombre te protege en principio si te raidean o si te petan la casa pues dices coño pues si lo llevo todo encima pues no se lo llevan pues eso en parte también es ventajoso hostia que se han construido ahí también se han construido ahí entonces no podemos vale me parece que sí que se han construido ahí al fondo y bastante grande por cierto a ver vamos a pillar este poco de madera que hay aquí si se han hecho una casa ahí se han hecho una casa ahí a ver para 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 loco joder para zumbado que te pasa ahí vale más madera en bruto vale pues sí pues nos vamos a meter por aquí pues hay que pillar recursos aquí que están desperdigados por ahí por las islitas por medio del agua y tal vale eso que hay ahí no sé qué coño es a ver vamos a llegar a ver qué coño es eso que no haya nadie vamos a ponerlo en el arpón puede ser que venga algún gilipollas a tocar los huevos no tenemos ganas de que empiecen a tocar los cojones tan pronto a ver alguien por aquí vale esto suena a furunace tío esto suena a furunace igual la podría aprovechar para hacer cosas no viene nadie igual podríamos aprovechar esa furunace para hacer nuestras cosas a ver quién hay por aquí vale aquí hay una caja de suministro que hay aquí vale tenemos un tubo de acero chopper scrap eso no sé qué coño es vale aquí hay otra furunace vale aquí se están construyendo una casa no sé yo si se la podremos robar al tío no tengo ni idea la verdad si se la podremos robar todo es cuestión de probar vale ahí se están haciendo otra ¿a dónde podemos plantar nuestra base? porque joder vale esto de momento nos lo vamos a llevar a ver saca el martillo pícalo porque yo no sé cómo estarán los demás avanzados si tendrán armas de fuego no tengo ni idea pero vamos esa que estaba flotando en el aire antes ese era el admin fijo ese era el admin fijo porque aquí volar volar todavía volar volar no se puede en la que uses un cheto aquí volar no se puede volar a ver vamos por aquí ahí está la plataforma petrolífera pues la casa la podemos plantar por aquí vamos a llegar un momento a la fornace ya que la tenemos aquí nos la ahorramos y ya está a ver fornace a ver vamos a ver la tabulación a ver esto de consumible harina tal el tema de la comida todavía no sé cómo se hace tiene que haber alguna forma de poder hacer la comida aluminium pipe vale vamos a ver estructuras plataformas flotantes vale vamos a hacer una a ver si la podemos colocar a ver si no se pone tonto se buguea y se pierde no lo sé si vamos a poder colocarla me puedo agenciar la casa del tío este mejor o sea plataforma que me ahorro o sea la cosa es que son de son de madera la verdad es que no sé yo si vamos a poder colocarla a ver no creo que no que tiene que ser de propietario no no puede desconstruirlo a ver a ver lo podemos poner o no si lo podemos poner construimos pilares y tal yo que sé yo que sé yo no me atrevo vaya a ser que se buguee y como se buguee lo perdemos todo igual deberíamos poner en un sitio que esté apartado que no lo ve a mucha gente lo bueno es que aquí lo ve todo todo cristo lo ve aquí aquí lo ve todo Dios el tema de de la base vale aquí hay otra fornace la habrá colocado aquí para hacerse la casa claro bueno que sería que tenemos dos fornaces allí vamos a hacerlo allí a ver si nos sale porque es que vale el marquito ese no le pasa nada no no creo que no vale ahí tenemos más scrap metal ahí tenemos un tronco eso no sé que mierda vale una gaviota a ver a ver a ver a ver si podemos hacer algo vamos a colocarlo por aquí aquí bien lajo voy a hacer que los pilares nos entre vale ponemos uno podemos fabricar más o no a ver podemos hacer otro igual un dos por dos para empezar está bien igual un dos por dos para empezar está bien no solo somos uno no ocupamos mucho sitio a ver sube a ver no lo puedes colocar pegado o sea pegado vale aquí sí y aquí no lo puedes poner no me jodas no podemos ponerlo aquí no se pone sí vale podemos craftear nosotros o no vale tenemos steel scrap wood plank vale a ver venga sácalo a ver a ver esto vamos a ponerlo por aquí por favor di que te puedes poner ponte verde ahí vale pues ya tenemos el suelo ya tenemos el suelo a ver de que forma podemos hacer las demás cosas a ver emulación tenemos nos hace falta iron tube y bolt iron tube son los bolt que son tornillos y iron que a ver tenemos los pilares iron tube y bolt iron tube el iron tube se hace con iron plate imagino que habrá que quemar aquí en la furnace a ver tenemos madera para quemar tenemos esto esto no sé lo que es se puede usar en la furnace pero esto para quemar no imagino que es la madera ponemos el hierro ponemos el acero el aluminio y que se queme digo yo porque esto es un pan que no tenemos más comida a todo esto vale ya veis que hay aquí aluminio pipe y bolt o sea tenemos que hacer bolt y aluminio pipe esto imagino que será la cama no el cot esto es caña de pescar nos hace falta madera eh coño estaba flotando el barco que cojones joder pues imagino que si que con la caña igual ya podremos hacer algo ya tenemos la caña vale viene un avión viene un avión viene un avión y como tenga metralladora estamos jodidos aparcará por aquí ¿no? vale ha aparcado por aquí vamos a sacar las cosas que hemos hecho puede ser que venga y nos la lie y no hay plan vale eso es una puta gaviota hay ni nadie la verdad es que estamos bien retirados del mapa ponte ponte el arpón gilipollas ahí el arpón vas a sacar el arpón coño vale pues el tema de pescar no sé yo como será no se pone verde ni se pone nada cojones que tío más pesado con el avión tío falta no sé como coño se pesca aquí vale aquí pone esto pero pica o no pica pero si no hay peces como coño van a picar mira que tío más pesado con el avión ahí viene un pez ah no eh han picado hostia que cojones ha pasado hostia están tirando explosivos o que mierda pasa aquí que mierda a ver arpón vale están tirando explosivos no sé de dónde que coño están disparando los explosivos están muy cerca menudos hijos de puta nosotros que estábamos ahí pescando tranquilitos de dónde coño están tirando los explosivos tío de dónde cojones están tirando los explosivos no veo nada vayas cabrones el caso el caso es que se oye el avión por arriba el caso es que se oye el avión ahí dónde coño está el avión de los cojones igual se ha quedado en la roca y está tocando los cojones el avioncito toca pelota ese es el hostia nos ha petado el barco me cago en la puta qué cabrón nos lo ha reventado nos ha petado el barco el barquito de mierda que teníamos nos lo acaba de petar joder pues algo habrá que hacer a ver inventario estructura vale tenemos 6 vault y un iron tube pero necesitamos más ¿no? iron tube iron tube iron tube ¿dónde coño está el iron tube? iron tube vale clic para craftear vale necesito hacer un pilar ¿cuántos pilares tenemos? tenemos dos tenemos dos pilares a ver si los podemos colocar a ver si no se buguea vale salta arriba vale vale se pone verde vale imagino que ahí se podrá poner ¿y dónde se puede poner? sí vale se puede poner ahí vale imagino que ahora tendremos que ponerlo aquí arriba también o sea habrá que poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uff muchos pilares hay que hacer aquí hay que hacer cantidad de pilares aquí no sé si vamos a tener suficientes recursos pero bueno vamos a ponernos el arpón espérate a ver si podemos pescar porque es que no tenemos nada que comer no tenemos nada que comer tenemos solo un trozo de pan que como se acabe vale viene un tiburón vamos a pescar al tiburón se ha quedado ahí pues ya vamos a pescar un tiburón con una caña de pescar si se hunde el corcho es que ha picado a alguien picad peces pececitos te esperamos tiburón de mierda me cago en la puta ese tiburón es que no sé yo si tendremos que ponerle algo tendremos que ponerle cebo o lo que sea aquí no pesca nada venga muerde tiburón muerde muerde ¿eh? ¿ha pasado algo? no no ha pasado nada ¡hostia! nos hemos caído al agua viene el tiburón corre 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 que nos muerde y nos come uff el avión no deja de dar por culo vale está volando sobre la zona creo está sobrevolando la zona si podemos hacer una pequeña base aunque sea una mierda porque joder con la gente claro van en grupo van en grupo y en grupo pues es mucho más fácil en grupo es mucho más fácil claro a ver vamos a montarnos aquí arriba arriba a ver pilares ponemos este tío aquí que se ponga verde ahí que viene otra vez es que tiene más coñazo colega vale verde si queremos hacernos un pequeño cubo deberíamos poner otros dos aquí no mentira serían dos, tres, cuatro serían cuatro si podemos cerrar pues mejor a ver vamos a quedarnos aquí a ver a ver si podemos hacer algo macho porque a ver tenemos ya los cuatro pilares estructura a ver a ver a ver esto es pared a ver si lo podemos colocar antes de que venga ningún gilipollas a ver para adentro a ver a ver a ver lo de la caña de pescar tenemos que probarlo a ver esto se puede colocar aquí no sé yo si tendrá parte buena parte mala vale lo ponemos ahí podemos hacer otro o no vamos a craftear otro vale lo colocamos ahí este lo colocamos aquí y el marco de puerta marco de puerta marco de puerta este de aquí vale marco de puerta vale se lleva una placa y dos tornillos a ver lo podemos colocar o no lo podemos colocar a ver a ver marco de puerta vale es de madera podemos hacernos puerta o no nos hace falta bolt y iron plate o sea nos hace falta un lingote a ver si podemos hacerlo en un momento y hacemos la puerta aunque sea no será armoured porque armoured no es a ver madera vamos a quemar hostia tenemos que hacer también el techo no me jodas nos pueden disparar desde arriba a ver puerta vale colocado y esto es como se abre vale no tiene eco de lock ni tiene nada ¿no? joder a ver floor vale esto es suelo floor vale vamos a hacer un suelo que imagino que lo podremos colocar arriba ¿no? a ver a ver a ver a ver suelo 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 no lo puedo colocar vale ahí vale ya tenemos nuestra mierda base ya tenemos nuestra mierda base hecha vale pero cierra coño y nos quedamos ya por aquí que yo creo que para ver si en la primera toma de contacto hemos sobrevivido de puta madre nos ha dado tiempo a hacernos un pequeño minicubo flotante en medio del agua a la de la playa que era una zona muy digamos recomendada porque las casas siempre cuando empiezas a jugar siempre te las haces en la playa siempre te las haces en la playa pero cuando yo empezaba a avanzar empezaba a cogerle tranquilla las cosas mientras más alejas las dejes mejor pero claro si se nos han petado el barco el barco de mierda que teníamos ya no tenemos nada porque no tenemos nada pero joder para una primera toma de contacto con el juego la verdad es que el juego está muy guapo la verdad es que el juego está muy guapo pero para una primera toma de contacto nos ha dado tiempo a hacerlo en nuestro cubo aunque sea de madera de mierda esto le pegas a un soplillo y se va a tomar por culo yo creo que ha estado bastante bien yo no sé lo que habrá parecido Charpa dejádmelo si queréis abajo en los comentarios pero bueno lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar nos vemos en el siguiente